Hola, soy Cristina, fui al Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, representando al profesorado de religión de la diócesis. La experiencia en general fue bastante positiva y enriquecedora. Las ponencias, el recibir y compartir con otras personas de distintos lugares y distintas realidades de nuestros puntos de vista, las formas de trabajar con los demás y para los demás. No sé, fue un espacio abierto para la escucha y el diálogo con otro, que a pesar de estar lejos de la distancia, estamos unidos por el Señor. Los itinerarios que realicé fueron el acompañamiento desde la escuela y el compromiso en la educación. Conocer la importancia del acompañamiento para crecer, para descubrir a Dios en el otro, en cada una de las personas y situaciones. Es un gran regalo que no debemos perder y el compromiso que tenemos con la vida pública, en la que aportar nuestro granito de arena, donde debemos participar, estando abiertos al diálogo y al cuidado de los demás. También abrir puentes que nos ayuden a tener una sociedad más conectada entre sí. En el acompañamiento desde la escuela, las experiencias se centraron más en los jóvenes, la importancia que tiene al ser acompañado en este momento tan decisivo para él o para ella, en el que termina y empieza una nueva etapa, en el que como maestros y profesores tenemos nuestra parte, apoyando y mediando para un mayor crecimiento personal y espiritual, ayudándoles a encontrar respuestas a sus inquietudes. También enseñarles a pensar y a tomar decisiones. Para la escuela, entre otras cosas, se destacó mucho la importancia que tiene el inculcar a los niños y niñas valores cristianos y animarse a realizar proyectos y trabajos en red de carácter solidario. En relación al compromiso de la educación, conocimos dos experiencias del compromiso educativo en la sociedad. El debate posterior fue muy enriquecedor, pues fue bastante activo. La gente participó muchísimo y presentaban distintas opiniones sobre cómo ven ellos la realidad educativa actual.